Gaviota y Doña Carmenza se preparan para salir de la casa. En ese momento llega el Dr. Salinas y le dice que como ya no lo escucharon, él decidió subir. Entonces Doña Carmenza le dice que le esperen un momento que dejó la ventana abierta. Mientras Gaviota y el Dr. Salinas la esperan. Salinas luego les pregunta que a dónde quieren ir. Pero Doña Carmenza dice que ya mejor no abren la boca porque la vez pasada vieron el tropel que se armó con Sebastián. Gaviota le dice a su mamá que qué manera de conversar, que cómo hará por hablar tanto. Salinas les dice que él conoce otro sitio típico y Doña Carmenza se alegra mucho y le dice que seguro sí, hay músicos y que van a bailar. Entonces deciden ir a ese lugar. Daniela llega al taller donde está su carro y le pregunta al mecánico si ya le tienen el carro listo. Este le dice que no. Y él le dice que cómo así si él le dijo que se lo iba a tener listo hoy. Este le dice que no, que se fueron a traer al electricista. Daniela le dice a José Manuel que va a tener que esperar al electricista y que sabe que él tiene afán, entonces que se puede ir. Este le dice que bueno, pero que si quiere lo llame temprano para que él la recoja porque si no le toca quedarse allá esta noche. Esta le dice que no, que ni se le ocurra porque ella va a ir mañana temprano a una cita a Bogotá con un paciente. Mientras Daniela está esperando llega Sebastián. Esta le pregunta que qué hace ahí. Este le dice que se quedó con su pañuelo y que quiso llevárselo. Sebastián le pregunta que si pueden hablar. Esta le dice que ya lo que tenían que hablar lo hablaron. Y que en Bogotá lo va a remitir a otro psicólogo. Sebastián le pregunta que quiere saber por qué está tan disgustada con él, que qué fue lo que él le hizo. Y qué es lo que tiene en contra de él. Daniela le dice que no es en contra suya, que es en contra de ella misma porque no debió dejarse manipular de él. Es que llegaron demasiado lejos. Que ahora sí entiende por qué uno no debe salirse del consultorio, que si hubiera hecho las cosas por el derecho o nada de eso hubiera ocurrido. Esta le dice que se siente avergonzada por sí misma y que está avergonzada también por su fracaso. Sebastián le dice que cuál fracaso, si él está ahí detrás de ella. Y que él ni siquiera encuentra palabras para decirle lo feliz que se encuentra y de haberle encontrado a ella en su camino. Daniela le dice que no quiere hablar con él, que hablan en Bogotá. Y Sebastián le dice que bueno, si ella no quiere hablar con él, no le importa. Que si quiere salir corriendo que lo haga porque él estará detrás y que no se le olvide que él es un experto en persecuciones. Daniela le dice que ella no quiere ser descortés, que está muy asustada, que está muy descontrolada. Que además está muy decepcionada ella misma y que lo último que quiere es verlo. Que se lo suplica, que lo llame mañana al consultorio, que ella le da los datos del otro psicólogo que lo va a atender. Él le dice que está bien, que no la molestará más, pero que solo le diga una cosa, que cómo pretende llegar a Bogotá. Daniela le dice que en su carro, por supuesto, mientras Sebastián le dice, ah, ya se lo arreglaron. Y ella le dice que no, pero que están trayendo el electricista, que no se demora mucho. Este le dice que él de ella no estaría tan confiado de que va a regresar hoy a Bogotá. Y que le apuesta que el tipo que traen ahí es electricista y es un hombre que viene muy borracho. Daniela le dice que ese hombre en ese estado en el que está no va a poder trabajar en su carro. Daniela pregunta que si no hay otro electricista en el pueblo y que si él sí cree que ese señor va a poder trabajar en su carro así, mientras Sebastián apenas se ríe. Daniela le pide que entonces empiece y Sebastián le dice que ojalá tenga suerte. Y Sebastián le dice que ojalá ese electricista logre diferenciar entre el motor y la batería. Sebastián se ofrece acompañarla mientras que le arreglan el carro. Y que además le va a hacer una segunda propuesta, que la puede seguir en la carretera porque con ese mecánico seguramente se queda varado. Daniela no acepta y le dice que mañana la espera en su consultorio a ver si es que llega mientras Sebastián se va y ella lo empieza a llamar. Gracias. Gracias.